Música Voy a relatar una historia que tiene que ver con una persona que está cruzando la frontera de un país a otro. Y él cruza esa frontera en una bicicleta cargando una bolsa de arena. Todos los días cruza la frontera en una bicicleta cargando una bolsa de arena. Los oficiales de inmigración siempre, o de la frontera, siempre están checando qué es lo que él tiene en esa bolsa de arena porque tienen el presentimiento de que este hombre está traficando algo. No saben exactamente lo que es, pero están seguros de que tiene que haber algo sospechoso. Después de casi dos meses, este hombre cruzando la frontera, en la bicicleta, cargando una bolsa de arena, están en el otro país, están en una barra, y el oficial de inmigración ve a este individuo que él entra y él dice, no sé, pero voy a ir a hablar con él un momentito. Entonces él va donde el individuo y le dice, mira, yo tengo el presentimiento de que tú estás traficando algo. No sé lo que es, pero estoy casi seguro que tú estás traficando algo. Ya llevas dos meses pasando a este país en la bicicleta con esa bolsa de arena. Te hemos registrado la bolsa de arena y no encontramos nada. Así que te voy a hacer esta propuesta. Como yo tengo esta corazonada tan fuerte, te prometo, te doy mi palabra, que si tú me dices lo que tú estás traficando, nunca te voy a revisar, voy a dejar que entres, te voy a pasar completamente por desapercibido, pero yo quiero saber qué es lo que tú estás traficando, si es que hay algo que tú estás traficando. Entonces el individuo que creyó en la palabra de este oficial de inmigración le dice, bueno, si lo pones de esa manera tienes mucha razón. Yo trafico algo todos los días. Yo trafico bicicletas. ¿Por qué hice ese, no sé, chiste o comentario? Porque de lo que estamos hablando es tan obvio que por eso es que se pasa por desapercibido. Si se habrán dado cuenta para las personas que son estudiantes o practicantes de un curso de milagros, un curso de milagros no es una teoría que te esté enseñando nada. Es una teoría que simplemente te está apoyando a que mires los obstáculos que tú has puesto para que lo que tú realmente eres se revele, para que lo obvio se revele. Por eso es que es simple. Pero no aparenta ser así. Así que lo que vamos a hacer es que yo voy a jugar con algunas cositas abordándolo desde otro ángulo para ver si podemos empezar a pillar un poquito de qué es eso de lo que estamos hablando. Un curso de milagros te dice, este curso te conducirá al conocimiento, a la verdad. No trates ni de hablar de eso aquí, esa es una pérdida de tiempo. Este curso te conducirá al conocimiento, pero eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Ya desde un principio te lo dice, no creas que porque tú estás estudiando esto vas a salir con una comprensión, un entendimiento, o te vas a iluminar suelta todas esas ideas. Eso va más allá del alcance de nuestro programa de estudios. Y no hace falta de hablar de algo que va más allá de las palabras. O sea que yo voy a intentar utilizar palabras, un curso de milagros le llama símbolos, y las palabras, como te dice, creo que es el manual para el maestro, las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejados de la verdad. Por consiguiente, aunque voy a estar compartiendo palabras y conceptos, son simplemente el lenguaje que se utiliza para ver si de alguna forma el mismo sistema de pensamientos que está anclado en lenguaje e intelecto podemos empezar a comunicar de alguna forma para empezar a deshacerlo. Por lo tanto, lo que yo voy a exponer para efectos de lenguaje es nada que sostener. En realidad, eso es todo lo que es. La única razón por la que yo me experimento como un cuerpo en un mundo es porque lo estoy sosteniendo. Lo estoy sosteniendo por miedo. Pero ese miedo es una creencia en la mente. No es un miedo verdadero. Es un miedo ilusorio. Porque en sí tampoco existe. ¿En qué sentido? Por eso es que un curso de milagros te dice lo opuesto al amor es el miedo. Ya te lo está explicando. Lo opuesto al amor es el miedo. Te está hablando de supuestamente opuestos. Observa por qué dije supuestamente. Lo opuesto al amor es el miedo. Pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Por un lado te explica que lo opuesto al amor es el miedo y ahí se cancela automáticamente cuando te dice pero aquello que es el todo no puede tener opuestos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a abrirnos a una mentalidad tan radicalmente opuesta a la que me estoy identificado? Bueno, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Una meditacioncita. Y vamos a empezar a jugar con esto porque al final de cuentas es todo lo que vamos a hacer. Y luego vamos a empezar a explorar un poquito la razón por la cual hay tanta resistencia. Puede que te lleves un entendimiento intelectual de esto pero al final de cuentas lo importante es la práctica. Y la pregunta es ¿por qué la práctica que es tan simple aparenta ser tan difícil o tan compleja? Vamos a empezar a explorar quién es el yo que está practicando. ¿Ok? Así que bueno. Esto se podría hacer literalmente con los ojos abiertos o con los ojos cerrados pero vamos a hacerlo con los ojos cerrados simplemente para que no no haya tanta distracción y vamos a jugar con esto un poquito. Lo importante es que te sientas cómodo te sientas cómoda ¿Ok? Y vamos a empezar a jugar con la mente misma. Lo primero que me gustaría es que trates de ir lo más atrás posible y recuerda algún episodio en tu vida cuando eras niño cuando eras niña que tú ahora mismo puedas literalmente sentir y vivirlo. Un recuerdo me acuerdo cuando tenía tres años o lo que sea que mi papá o mi mamá me regaló mi primer juguetito y me acuerdo jugando con ese juguete. Yo quiero que literalmente tengas la experiencia que vayas a ese espacio. Y te voy a dar digamos un un tiempito para que para que estés en ese espacio para que para que los recuerdes que lo vivas literalmente. Todos tenemos diferentes recuerdos. Yo te voy a ir llevando por la línea de aparente tiempo y espacio. Eras niña eras niño eras pequeño el recuerdo da igual si es un recuerdo placentero o no. Yo prefiero el placentero de verdad porque para efectos del ejercicio es irrelevante. Si ya tienes ese recuerdo yo quiero que vayas unos cuatro o cinco años después y empezaste con tres ahora tienes siete ocho, nueve y trae otra memoria de ese mismo espacio. Que recuerdes ese espacio. Lo que estabas haciendo y lo que estabas disfrutando quizás fue cuando conociste a esta persona o cuando de buenas a primeras. No sé. Ahora quiero que vayas un poquito más al frente digamos ya eres adolescente o un adolescente y ¿qué recuerdos tienes de tu adolescencia que tú puedas literalmente recordar y yo me acuerdo cuando me gradué o cuando en mi caso no me gradué qué sé yo ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Y quiero que estés ahí que observes la experiencia que vivas la experiencia porque literalmente la estás viviendo. ¿qué pasa? Ahora vamos un poquito más al frente digamos ya eras 21 o 22 años más o menos ¿te acuerdas alguna experiencia durante esa edad más o menos? No sé. Te graduaste de la universidad o recibiste tu diploma o sea yo quiero que tú sientas que vivas la experiencia o sea que sientas la experiencia y te acuerdas tal y como era. Vamos a adelantar un poquito ahora digamos no sé 25 o 30 años más o menos algunos quizá no sé tuvieron su primer hijo o se casaron o no sé o se fueron de una vacación no sé cualquier cosa que te traiga a ese periodo de tiempo muy bien vamos a ver un poquito más adelante los que ya los que no han llegado a 30 años pues esperen un momentito entonces a que yo continúe con los con los que están un poquito más este y digamos tráelo donde estás ahora mismo a esta edad supuestamente a esta experiencia ¿ok? y yo creo yo quiero que simplemente vivas la experiencia y yo creo que con eso ya es suficiente ya podemos abrir los ojos y me imagino que todos pudieron fue algo fácil para seguir no tuvieron ningún problema alguien no tuvo ningún problema recordando diferentes etapas de su vida ¿verdad? ok cuando te acordaste de la experiencia de que eras un bebé o una niña o lo que sea tenías un cuerpecito muy pequeñito ¿verdad? un cuerpecito muy diferente al que después tuviste cuando ya eras un poquito más grande y después tu cuerpo siguió supuestamente creciendo y eras un poquito más grande y así sucesivamente y ahora mismo tienes el cuerpo en el que te experimentas ahora ¿verdad? sin embargo sin embargo ahora estás viviendo una experiencia ¿cierto o falso? es la experiencia que estás experimentando ahora pero cuando yo te lleve a la memoria de aquellos momentos donde supuestamente tu cuerpo era diferente ¿ok? te habrás dado cuenta que las experiencias en la forma aparentemente cambiaron yo era un cuerpecito pequeño después el cuerpo un poco más grande ahora el cuerpo un copito más grande y ahora el cuerpo el que experimento ahora ¿me siguen hasta ahora? ¿estamos claros hasta ahora? ok el yo que estaba en todas esas diferentes etapas viviendo la memoria literalmente teniendo la experiencia ¿cambió en algún momento? el yo que estaba consciente de todas esas diferentes etapas ¿cambió en algún momento? ¿sí o no? ¿ok? el único problema que nosotros tenemos que genera miedo es que nos hemos desidentificado de ese yo y toda nuestra atención está a este yo ese yo que yo te fui llevando poco a poco no cambió ni nunca cambiará inclusive cuando tu cuerpo deje de soltar este mundo ese yo que es es lo que siempre ha sido lo que es y lo que siempre será todo lo que tienes que hacer es identificarte con ese yo y todo tu miedo se disuelve solo cuando sacas la atención de ahí y la traes a este yo has literalmente invitado todo el miedo ¿por qué? porque este yo tiene un límite ¿saben cuál es ese límite? el cuerpo si yo creo que soy este yo estoy limitado a los límites de mi piel si yo soy consciente de que no soy este yo entonces soy literalmente el todo pero esto no es una cosa que yo desde los límites de mi piel estoy utilizando para intelectualizar mente decir ah ese es quien yo soy lo que estamos haciendo no obstante si se darán cuenta un curso de milagros te está diciendo bueno este curso te conducirá a esa experiencia pero no te pretende enseñarte esa experiencia porque ya lo eres por eso la parte frustrante cuando nos ponemos a practicar un curso de milagros y el perdón es que lo estamos practicando desde este yo de alguna forma tratando de entender una experiencia que pasa por alto este yo por eso es que a final de cuentas el curso te dice mira suelta olvídate suelta todo pero vamos a mirar la resistencia por la cual eso está ahí pues que pasa en el momento que se me olvida quien soy y mi experiencia me dice que esto es lo que soy un curso de milagros no te va a enseñar lo que ya eres pero si te va a enseñar lo que no eres por lo tanto no queremos entrar en digamos conceptos del curso diciendo esto es una ilusión no pasa nada estoy perdonando porque entonces la pregunta que yo te hago es ¿quién es el yo que está diciendo eso? ese es el yo que se tiene que deshacer ¿entiendes? pero yo tengo pánico de deshacer ese yo porque toda mi vida me he identificado con este yo y si yo deshago este yo eso es morir según la creencia de este yo según la verdad esto que es la limitación que yo le he puesto a la totalidad que soy soltarlo no es morir soltarlo es liberación por eso es que se dice que hay una línea en un curso de milagros que te dice el milagro no hace nada simplemente se mantiene quieto y sosiego y por eso también se dice que la enseñanza más elevada es el silencio pero no es el silencio para yo tratar de entender algo es el estado natural cuando dejo mis interpretaciones por lo tanto no se nos está pidiendo que hagamos nada proactivo para llegar a ningún lado ni para experimentar nada se nos está diciendo para efectos de lenguaje terrenal lo proactivo sería observar que fácil me distraigo y como yo sé que me distraigo eso es fácil muy simple estás en paz entonces estás distraído y esa no es motivo para sentirte mal ni culpable no claro que no si todos estamos distraídos si no nos estuviésemos aquí una cosa es autoengañarme creyendo que yo creo estar donde creo que estoy y otra cosa es ser honesto no aquí es donde yo aparento estar y ser consciente de ello para invitar otro maestro entonces entonces un curso de mirar lo que te va a llevar es literalmente a mirar donde están los obstáculos y yo no tengo que ir a buscarlos mira que interesante no tengo ni siquiera que ir a buscarlos ellos se te están presentando en todo momento la pregunta es si quiero verlos o no por eso es que el curso te lo dice claramente tener libre albedrío no quiere decir que yo pueda establecer el plan de estudios yo puedo hacer todos los bypasses que yo quiera pero a final de cuentas voy a tener que mirar si es por ahí por donde tengo que entrar pretende no obstante remover y te dice por eso tener libre albedrío no quiere decir que puede establecer el plan de estudio o sea que mi guión va a ir como yo crea que quiera no quiere decir únicamente que puedo elegir lo que quiero aprender en cualquier momento dado entonces ¿qué lecciones tengo que aprender? a veces nos enganchamos con esos rollos me está pasando esto ¿qué significa esto? no significa nada esa es la lección esto significa que está ocurriendo no no está ocurriendo nada tú crees que está ocurriendo porque se te olvidó que tú eres la conciencia misma y no el personaje que cree estar teniendo la experiencia entonces por eso es que es simple pero ojo no nos autoengañemos ser consciente obviamente es un paso fundamental pero ser honesto es muy importante y cuando me encuentro diciendo que es que estoy siento una paz esto que si lo otro ¿estás seguro? ¿estás seguro? es que ya yo siento que estoy uno con Dios entonces ¿por qué sigues sosteniendo un cuerpo? entonces lo amoroso de esta enseñanza repito lo amoroso de esta enseñanza es que el Espíritu Santo sabe donde tú crees que estás y todo lo que Él está haciendo constantemente recordándote donde realmente estás pero no es un concepto intelectual Él no te lo recuerda diciendo estás en Dios ahora mismo eso a mí no me sirve de nada eso ya lo sé lo tengo aquí Él simplemente te dice amor mío elige de nuevo elige de nuevo ¿qué significa? deja a un lado todas tus interpretaciones yo me encargo del trabajo pero yo no puedo hacer el trabajo si no me permites ¿y cómo es que yo no permito que el Espíritu Santo o mente recta o como tú quieras llamarlo el nombre irrelevante ¿cómo es que yo no permito que Él haga el trabajo cuando yo entro con mi concepto de creer saber cuál es el problema? y eso es una de las cosas que el curso de milagros plantea constantemente el error fundamental del sistema de pensamientos del ego es que Él cree que sabe cuál es el problema por lo tanto me dices tengo un problema de finanzas tengo un problema de pareja tengo un problema de dinero tengo un problema de salud ahí está el problema que tú te crees que el problema está donde no está el problema no está en lo que está ocurriendo en mi mundo el problema está en que la mente está distraída con lo que creo soy y por consiguiente con lo que creo que es el mundo y la experiencia ahí está el único problema por eso el curso te lo hice claramente un solo problema una sola solución si estás dormido y dentro de tu sueño tienes un problema de bancarrota y tú quieres que el Espíritu se meta en tu sueño a resolver el problema y entonces eso se multiplica te estás haciendo rollos ¿cuál es el único problema? ¿te estás dormido? ¿cuál es la única solución? efectivamente el Espíritu Santo todo lo que él está haciendo a raíz de corrigiendo tu sistema de pensamientos no es haciendo el error real para que ahora se meta en tu sueño y te arregle tu problema el todo lo que te está diciendo mi amor estás distraído estás poniendo tu atención donde no es Espíritu ¿cómo pongo mi atención en ti? ¡ah! fácil simple mira es que es tan simple ¿cómo lo hago Espíritu? silencio el único problema que tienes es que te estás haciendo rollos con tus interpretaciones y todas esas interpretaciones están ahí por el mero hecho de que yo quiero sostener mi personaje como persona ese es el único problema como yo sostengo esta idea de lo que creo soy de ahí se derivan todas las interpretaciones pero cuando yo empiezo a ser consciente de lo que soy no hay nada que interpretar lo que hay es una experiencia y lo que estamos aprendiendo ahora es a reconocer que todo es experiencia no significa nada pero siempre y cuando yo tenga miedo a morir ese es el único miedo que tengo porque se me olvidó quien soy si sabes quien eres quien es el que muere de hecho el concepto de muerte no existe solo existe dentro del contexto dual de a lo que aparenta ser un personaje que está viviendo este sueño ahí es donde aparenta existir por lo tanto la muerte no es lo opuesto a la vida no es lo opuesto al nacimiento nacimiento y muerte le pertenecen al personaje la vida no tiene opuestos la vida es ¿qué es lo opuesto a la luz? ¿ustedes experimentan oscuridad ahora mismo? entonces ¿cuál es lo opuesto a la luz? no tengan miedo estamos en familia solo 30 millones de personas en el mundo los están viendo pero no se asusten todo está bien ok miren la pregunta miren que simple ¿cuál es lo opuesto a la luz? ninguno no tiene opuestos pero yo puedo especular e inventar un opuesto y argumentar aquí que lo opuesto a la luz es la oscuridad bueno pues continúa enganchándote en tus rollos ¿por qué no lo dejamos más simple? ¿qué es lo opuesto a la luz? no tiene ningún opuesto entonces lo que estamos aprendiendo a hacer ahora literalmente es hacer conscientes y de la forma que yo me hago consciente no es tratando de buscarle cinco patas al gato de la forma que me hago consciente es mirar todo el miedo que está surgiendo toda la resistencia para invitar otro maestro por eso es que hay una línea en el curso de milagros que los que han visto algunos de mis videos yo las seguiré repitiendo porque para mí te lo resumo en una sola línea si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrécemelo a mí yo te lo corregiré con gran delicadeza y te regresaré de nuevo a Dios si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos no te está pidiendo que le entregues tu sistema de pensamientos porque para yo entregarte esto tengo que hacer lo primero real de lo contrario no haría sentido entregarte una cosa que no existe lo que te está pidiendo es que dejes de proteger tu sistema de pensamientos ¿cómo yo dejo de proteger mi sistema de pensamientos cuando honestamente reconozco que no sé absolutamente nada? todas las lecciones del curso se derivan desde la primera nada de lo que veo significa nada y por ahí empieza a buscar cómo agarramos el sistema de pensamientos del ego por todos los ángulos hasta que en un momento te caiga esa ficha como dicen en Argentina o el 20 como dicen en México o yo no sé cómo dirán aquí en España pero lo que sea para que te des cuenta que la única razón por la cual estoy sufriendo es porque me estoy creyendo los pensamientos que estoy alborando en la mente y toda razón por la cual me estoy creyendo esos pensamientos es porque me creo que yo soy este personaje pero eso no es quien soy entonces lo que el curso de milagros va a hacer es que te va a llevar de la mano poco a poco de donde yo creo estar mirando todos los obstáculos y los obstáculos es simplemente aquello que valoro de lo contrario no sería un obstáculo todo aquello que yo valoro es un obstáculo al amor y la única razón por la cual este mundo se sostiene es porque yo lo valoro si no tuviese valor para mí no lo tendría que sostener pero tengo miedo de soltar este mundo tengo miedo de soltar este yo porque inconscientemente para efectos de teoría de un curso de milagros yo estoy aquí escondido de Dios para que no me encuentre porque si me encuentra me castiga ahora siento culpa y quiero ver a quien le puedo proyectar esa culpa porque me siento culpable por haberme separado de mi fuente entonces necesito algo o alguien a quien proyectarle la culpa y ahí es donde aparece el mundo ahí es donde yo tengo escenas para poder proyectar mi culpa a algo o a alguien porque yo no quiero cargar esta culpa que yo siento y sin embargo el Espíritu Santo te dice mi amor espérate vamos a tener una cosa clara tú no eres culpable en edad estás un poquito distraído más nada pero proyectando tu miedo a las imágenes que se están proyectando para no ser consciente de ello es lo que no te permite que la veas y eso es lo que tenemos que hacer muy claramente un curso de milagros es un curso que te está llevando a que mires los obstáculos que has puesto y eso es lo que no es muy cómodo para nosotros ¿y por qué tengo tanto miedo de mirar esos obstáculos? muy simple porque me estoy creyendo la historia del sistema de pensamientos del miedo y claro pues si me creo su historia no voy a poder mirar pero hay otro sistema de pensamiento que te está diciendo tú pon tu atención en mí yo te voy llevando de la mano para que lo puedas ver juntos conmigo y podés reír juntos por un rato hay un extracto del curso que te dice él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante él para que juntos miréis su descabellada causa y os podáis reír juntos por un rato tú juzgas los efectos pero él juzga su causa y mediante su juicio se eliminan los efectos vamos a mirar esa línea de nuevo con otro juego de palabras él te exhorta a que lleves todas tus interpretaciones ante él porque el problema no es lo que yo creo estar viendo el problema no es lo que yo aparento estar percibiendo el problema no es lo que aparenta estar ocurriendo el problema es como yo lo estoy interpretando eso es lo que genera miedo él te exhorta a que lleves todas tus interpretaciones ante él para que juntos cuando tú sueltas tus interpretaciones eres más consciente de lo que eres y te das cuenta que el único problema está aparentemente teniendo lugar en la mente y no en la forma ahora tu atención deja de ser en la forma y la traemos otra vez a donde de verdad es lo único que es causativo porque en el mundo de las formas no existen causas ¿por qué? porque este es el mundo de los efectos y en el mundo de los efectos no puede haber una causa en otras palabras vamos a utilizar un lenguaje más aterrizado me acuesto a dormir me pongo a soñar el sueño es un efecto ¿me siguen? ¿cierto o falso? no es causa porque el sueño no tiene causa de por sí el sueño es un efecto es una proyección de la mente ¿estamos todos claros en esto? muy bien dentro del sueño yo me enfermo ¿ok? y entonces yo agarro una medicina para que me cure la enfermedad en el sueño ahora yo estoy creyendo que la medicina es la causa por la cual el cuerpo se arregla ¿pero cómo es posible si la medicina es otro efecto? un efecto no puede ser causa pero si me distraigo en el sistema de pensamientos del miedo me voy a vender la historia de que el mundo tiene efectos causativos y me he hecho un rollo y a veces aparentará como que esos efectos de verdad funcionan y se los puedo probar ahora mismo nosotros nos creemos que si respiramos eso es lo que nos mantiene vivo pero aquí nada está vivo esto simplemente es una escena muerta pero hay una creencia en la mente que proyecta un montaje muy bien montado está perfectamente diseñado y me los hemos creído si yo no respiro yo muero volvemos a la pregunta ¿de qué yo estamos hablando? entonces yo lo que tengo que hacer es consciente porque cuando yo empiezo a poner esto en práctica sin darme cuenta sigo identificado con un yo y lo que estoy escorriendo en círculos eso es lo que crea frustración cuando yo empiezo a ser consciente de lo que soy miren que interesante el juego todas esas cosas que yo tanto creía que tenía que estar trabajándolas se caen por su propio peso porque lo que el Espíritu Santo o mente recta o sabiduría interna como quieras llamarlo lo que eso está haciendo constantemente no es quitándote los juguetes no es tan cruel pero él sabe que tus juguetes te están haciendo daño claro que sí porque todo lo que yo en este mundo valoro o deseo siendo transitorio tarde o temprano me hará daño porque tú sabes que lo que nace muere lo que entra sale lo que sube baja entonces lo que el amor hace contigo dice mira cariño mira que es simple perdí el hilo de lo que iba a decir alguien que estaba prestando atención ¿qué dije? espérate no lo voy ¿qué fue lo que dije? pero antes de eso ¿qué dije? gracias ahí es donde voy ok que bueno que estén prestando atención ok el Espíritu Santo no te quita los juguetes porque él sabe que para ti eso es aterrorizante es doloroso él tiene otra forma de hacerlo mucho más amorosa él te dice permíteme que yo comparta mi sistema de pensamientos contigo para que cuando tú empiezas a percibir eso desde como yo lo percibo tú los vas a soltar ven que simple pero aquí es donde hay que ser un poquito consciente con este proceso a veces cuando me preguntan que esto es muy difícil que esto es muy fuerte y esto que si lo otro yo digo reconozco que como hay una resistencia tan grande puede aparentar ser así no estamos negando esa experiencia no estamos negando decir que es fácil es simple eso sí simplemente elige otro sistema de pensamientos como yo lo hago simplemente dejando soltando uno porque yo no tengo que elegir entre el sistema de pensamientos del ego y del espíritu santo eso es otra mentira como es posible que yo pueda elegir entre dos cuando uno de ellos no existe el único problema es que yo estoy sosteniendo uno que no existe ese es el único problema y el espíritu santo me dice no pasa nada tú crees que existe ok está bien vamos paso a paso empieza ahora a ser más consciente y más observador de cada experiencia que vas teniendo como caes en la trampa para que puedas poner en práctica el sistema de pensamientos del espíritu santo que para efecto es el perdón ¿qué es el proceso del perdón? es muy simple reconocer en ese momento que todo lo que yo estoy creyendo acerca de cualquier experiencia es falsa nunca estoy disgustado por la razón que creo lección número 5 de un curso de milagros pero aquí es el detalle que yo en mi proceso y en mi experiencia que no es ni correcta ni incorrecta simplemente la tiro al aire lo que me he dado cuenta es que para yo sacarle más provecho a una enseñanza como esta tengo que decidir qué es lo que de verdad deseo y aquí está la pregunta ¿qué es lo que tú de verdad deseas? ¿la verdad? ¿tu unión con Dios? ¿o resolver tus problemas? ahí está la pregunta que te tienes que hacer honestamente si yo deseo resolver mis problemas si yo estoy aplicando el perdón para evitar esto que me está molestando porque quiero que esto cambie ¿dónde está tu atención? en el yo en el sueño pues claro estás corriendo en círculos pero cuando deseo la verdad cuando deseo a Dios literalmente desear a Dios es soltar el mundo pero ya te dije que eso va a ocurrir muy amorosamente no vas a tener que a veces la gente al doctor Kenneth Wapnick le preguntaban ¿pero Ken? tengo miedo de practicar el perdón porque soltar el mundo significa que voy a van a desaparecer mis hijos va a desaparecer mi familia va a desaparecer mi trabajo él dice no, 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 no tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo lo que va a desaparecer primero es tu miedo en su debido momento cuando llegue el momento de soltar esta experiencia la soltarás con una sonrisa porque ya sabes lo que ocurre un gusano tiene pánico de soltar su cascarón porque no sabe que va a pasar después pero entonces él va y empieza a estudiar un curso de milagros que se yo, no sé o cualquier práctica que los gusanos hagan no sé qué tipo de mantras harán entonces cuando ya empieza a ser consciente de que lo que él de verdad es mariposa ahora lo que quiere es volar y cuando es tiempo de soltar el cascarón lo hace pero no lo resiste porque él sabe a un nivel mucho más profundo la experiencia de la que va a tener exactamente con nosotros cuando tú haces la paz lo más importante en tu vida te vas a dar cuenta que todo esto que yo tanto quería sostener en este mundo que tanto quería luchar por ello se cae por su propio peso porque ya sé que ahí no hay nada pero no nos hagamos rollos intelectuales ah pues si ahí no hay nada no voy a buscar una relación no voy a buscar un trabajo no voy a hacer no voy a hacer eso porque eso significa que me estoy apegando al sueño no ese mismo esa misma forma de verlo ya está pegada al sueño más de lo que te imaginaste ¿por qué no mejor vives la experiencia conscientemente y en su debido momento ya te darás cuenta que esto no hace sentido y lo sueltas y lo vas soltando entonces te das cuenta que la única razón por la cual me la he pasado sufriendo toda mi vida es por todo lo que estoy sosteniendo y no tienes que preguntarte pero tengo miedo estoy sosteniendo mi cuerpo no vamos con lo simple vamos a lo simple cuando estás en una conversación con otra persona y sientes un poquito de ansiedad porque tú tienes algo que opinar que para ti es importante ¿qué estás sosteniendo? tu opinión empieza por ahí cuando empiezas a darte cuenta la ansiedad que siento cuando quiero compartir mi opinión empiezas a practicar con eso porque el conflicto son dos opiniones diferentes pero que las dos se creen que son correctas ¿cuántos argumentos tú te ahorrarías si de corazón supieses que tu opinión no es importante? todas entonces el Espíritu Santo o el amor mismo lo que te hace es que él te enseña a ver todo el montaje que yo he hecho mientras hago el trabajo de perdón profundo recordando espíritu como quieras llamarlo no sé en qué dirección va mi vida lo único que sé es que deseo esa paz y estoy abierto a ella entonces poco a poco te va llevando de la mano y se te presentan los problemas en realidad no hay ningún problema pero aparenta ser así tengo un problema de finanzas espíritu tengo un problema de finanzas y el espíritu viene donde ti no es que hay un espíritu separado de ti es el lenguaje que estamos utilizando dentro del contexto donde aparentamos estar y le dice ok ¿cuál es el problema? pero venga que tú eres estúpido ¿qué? ¿no lo estás viendo? ¿tú que lo sabes todo? tengo un problema de dinero mira disculpa no quiero aguarte la fiesta pero yo no veo lo que tú estás viendo o sea tú estás viendo algo que no tiene nada que ver o sea yo lo que estoy viendo es que estás atemorizado eso sí estoy viendo y yo vengo aquí para ayudarte a que el temor se salga no arreglar tu problema ahí eso es irrelevante cuando tú miras las cosas como yo las veo te ríes de todo eso pero por ahora esto tú crees que es el problema entonces ahí yo vengo y aprovecho la práctica del perdón para ser consciente no de arreglar el problema que es donde el ego siempre la trae esa es la parte frustrante de un curso de milagros cuando lo tratamos de aplicarlo al mundo entonces cuando empiezo a abrirme a este momento al momento presente que les voy a contar algo muy interesante el momento presente no es algo que tú tienes que hacer que eso es otra frustración el personaje le encanta eso tengo que vivir en el aquí en el ahora no es que tú no puedes no vivir en el aquí en el ahora el truco para efectos de este lenguaje el truco es este vivir en el presente es dejar a un lado todas tus interpretaciones o ideas sobre un pasado y un futuro más nada porque el presente lo vas a vivir eso es un hecho no puedes no vivirlo la diferencia es cómo lo vas a vivir frustrado lleno de miedo o en paz y cómo tú vives lleno de miedo de un futuro la preocupación es llevándote al futuro la culpabilidad trayéndola al pasado pero por qué tengo miedo de vivir en el presente porque todavía no confío en la vida por eso creo que estoy tratando de controlarla estamos aprendiendo poquito a poco no sólo a dejar de controlarla sino que a ser conscientes que nunca la controlamos de todas maneras lo que está para ti aunque te quites y lo que no está para ti aunque te pongas entonces qué pasa espíritu tengo este problema ok perfecto tú crees que porque supuestamente el problema está allá el único problema es que te percibes separado de la fuente así que mira permíteme yo corregir tu sistema de pensamientos y yo te voy a dar lo que tú quieres en este momento que es paz interior entonces digamos que ya estoy en el proceso del perdón y estoy empezando a mirar los obstáculos poco a poco entonces tengo otro problema gobierno un problema con el gobierno lo que sea espíritu santo el problema del gobierno mira lo que está pasando y él te dice ok tú te crees que porque en esta experiencia que el problema de dinero es diferente en la forma al problema del gobierno se resuelve de una manera diferente no porque no hay jerarquía de ilusiones el problema es el mismo sientes miedo porque te crees que tú eres tú y te crees que este mundo es tu realidad permíteme que yo me encargue de corregir tu sistema de pensamientos entonces yo sigo trabajando entonces espíritu santo tengo un problema salud porque ok tú te crees que porque la aparente proyección del dinero es diferente en la forma que la de un gobierno y es diferente en la forma que la de una experiencia de salud tú te crees que se resuelve de una forma diferente no simplemente estás experimentando miedo porque se te olvidó quién eres si te crees que eres ese cuerpecito y lo que tú eres es la conciencia misma que está en plena y en paz yo corregiré tu sistema de pensamientos muy bien espíritu santo tengo otro problema pareja ok ven el juego solo que estamos viendo diferentes ángulos pero es el mismo problema hasta que al final de cuentas cuando empiezas a abrirte a la verdad ya todo es lo mismo ya no estás buscando el mundo para que te sostenga sostenga simplemente estás observando donde está el mío el consciente escondido y seguimos con el rollo espíritu santo tengo un problema mujeres ese es el problema y él ah ok entiendo lo que pasa es que como ellas tienen un cerebro y saben usarlo pues mira vamos a hacer una cosa yo no sé como te voy a contestar esa pregunta porque no importa como la conteste yo sé que siempre es imposible pero yo sé quien te la puede contestar así que voy a llamar a mi papá ok así que el espíritu santo o Cristo como quieras ya agarra el teléfono yo estaba aquí hace dos mil años atrás no teníamos botones ok está sonando sí sí es Jesús me gustaría hablar con hi this is Jesus can I speak with my father please no pude presionar uno para español sí papá mira es Jesús bueno claro tú lo sabías ya yo espero si quieren un poco hasta lo agarren pues mira papá una de tus extensiones ok cinco prestaron atención muy bien una de tus extensiones tiene una pregunta que yo sé que yo no la puedo contestar pero como tú tienes todas las contestaciones yo sé que tú la puedes contestar sin ningún problema la pregunta es con relación a mujeres hello 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 bueno ni Dios las entiende pero ok para ser justos creo que ahora debo hacer un chiste sobre los hombres porque si no no haría no lo iba a hacer para ser honesto pero después me di cuenta que la mayoría son mujeres y la salida está allá así que mejor déjame apaciguarme con esta manada que va a poner una cadena ahí antes de que ok había un señor que va donde el médico y le dice doctor tengo un problema y es que mi esposa no oye está perdiendo la audición y no sé cómo decirlo tengo miedo de herir sus sentimientos y el médico le dice ¿usted está seguro que ella tiene ese problema? y le dice pues mira vamos a hacer una cosa para que esté bien seguro para que pueda hablar con ella de esto muy delicadamente pues lo que va a hacer es esto usted va a la casa y a una distancia relativamente razonable le dice algo si ella no te contesta te vas acercando y le dices algo y así sucesivamente para que esté seguro que ella tiene un problema de audición entonces él dice pues perfecto muy buena idea pues nada él simplemente va a la casa y está en la cocina le dice mi amor ya está la comida nadie contesta él se acerca un poquitito más a mitad de la sala mi amor ya está la comida bueno pues entonces él entra a la puerta de la cocina mi amor ya está la comida él va a mitad de la cocina en la cenita esa que está al lado o como se llame eso mi amor ya está la comida no contesta ya él se dio cuenta que aquí hay un problema de verdad así que se le para aquí detrás y le dice mi amor ya está la comida y ella le dice por la quinta vez te dije que sí puedo salir por la puerta entonces estoy y Gracias por ver el video.